La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia María Cuevas también mantuvo una relación estrecha con Gómez y lo consideraba una persona muy dada a ayudar a los demás. Lo conocí cuando yo estaba en el hospital de la Divina Providencia, ahí a cargo de los enfermos. Y recuerdo cómo él hacía cosas que a veces uno se quedaba asombrado y a veces hasta extrañado y asustado porque Leónel para hacer el bien, él no medía trabajo ni de él, quizás ni de otras personas. Pero la sensibilidad humana de Leónel trascendía el campo religioso. Así lo expresa Dagoberto Gutiérrez, el otrora guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación, por sus siglas FAL y ahora analista político. Leónel Gómez era un hombre con una alta sensibilidad humana. Este es uno de los rasgos características de su personalidad, la sensibilidad humana. Este es el fundamento del compromiso. Y Leónel también era una persona muy comprometida. En primer lugar, con sus propias ideas. Ernesto Rivas Galón, ex embajador de El Salvador en Washington durante la guerra, también conoció a Gómez desde la niñez y por los pasillos del Departamento de Estado. Porque además de su participación en la política del país, el objetivo principal de Leónel era auxiliar a las personas que lo necesitaban. Leónel Gómez formó parte del Consejo Asesor de la Reforma Agraria que impulsó el entonces presidente del Instituto Salvadoreño de Reforma Agraria, ISTA, Rodolfo Viera, en enero de 1981. La necesaria medida para una justa distribución de tierras tocó fibra sensible de la oligarquía salvadoreña, quienes vieron amenazados sus intereses y no comprendían el paso dado por Gómez a favor de miles de familias desprotegidas. Porque el origen de clase de Leónel es oligárquico, terrateniente, cafetalero. Esa posición de clase de Leónel no se correspondía con su origen de clase. Claro que no. Pero cuando un oligarca defiende intereses no oligárquicos, ellos sí tienen conciencia. En marzo de 1981, Rodolfo Viera junto a otros dos asesores estadounidenses, Michael Hammer y David Perlman, fueron asesinados en un café de un lujoso hotel a mano de Escuadrones de la Muerte. Tras el suceso, Leónel Gómez salió exiliado a los Estados Unidos y a su llegada testificó ante el Congreso sobre los Escuadrones de la Muerte y las oscuras relaciones que mantenían en el poder a las Fuerzas Armadas. Desde ahí, comenzó las gestiones para encontrar una salida negociada al conflicto armado. Yo era el embajador de El Salvador, lo fui durante toda la guerra, el embajador de El Salvador en Washington, y Leónel vivía allá y a pesar de la amistad estrecha que teníamos, caminábamos por distintos caminos. Él promoviendo el recorte de la ayuda militar y yo como embajador promoviendo más ayuda militar. Y nos reuníamos de cuando en cuando y platicábamos, siempre con el cariño de siempre, nunca peleamos, discutíamos por supuesto de distintos puntos de vista y diferimos con gran frecuencia. Sin embargo, respeto lo que Leónel hizo por el país, respeto la presencia que él tuvo en el Congreso de Estados Unidos y admiro como él logró mucho, como él logró mucho, que eventualmente condujo a la negociación. Gómez retorna al país en 1989, poco antes de que la guerrilla del FMLN lanzara la ofensiva en la capital y sin saber el rol que jugaría en los meses penideros. Seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras serían asesinados en el marco de la ofensiva hasta el tope el 16 de noviembre de 1989. Pese a que el gobierno de Alfredo Cristiani y los Estados Unidos acusaron al FMLN del asesinato, Leónel Gómez sugiere al congresista estadounidense Joe Muckley realizar una propia investigación del hecho que culminó con la identificación de los culpables. Fue tan valioso para ayudarme a poner juntas las piezas del rompecabezas y fue para poder identificar quién ordenó y llevó a cabo los asesinatos de estos mártires jesuitas. El señor Montgomery dice en el discurso de agradecimiento por honor y causa que eso no hubiera sido posible si el señor Leónel Gómez no hubiera armado ese rompecabezas y hubiera tenido todas sus fuentes y a través de eso llegar a la conclusión de quién habían sido los asesinos de los padres jesuitas. El congresista lo dice muy explícitamente y que fue gracias al señor Leónel Gómez que los Estados Unidos lograron verificar o comprobar o llegar a los verdaderos asesinos de los padres.